Corriendo va por la vega, con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano, mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Yo voy soñando caminos, yo voy soñando viajero, a lo largo del sendero. La tarde más oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi corazón vuelve a dañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Un prólogo invertebrado. Literatura expandida. Un espacio telemático de resistencia. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast entre personas que escriben y personas que leen. Hola, esto es Radio Mandarache. Hoy tenemos un nuevo episodio de Hableemos y tenemos a Rosa Montero. Estamos aquí, Mari Carmen, que soy yo, bibliotecaria. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Carmen. Empecé siendo una simple participante de uno de los grupos de lectura, pero la aficiona a leer y el querer hacer algo también por los demás y contagiar este vicio tan fantástico de leer y de admirar a tantos escritores como tú. Pues me llevó a plantear un taller de personas mayores donde nos reunimos semanalmente. Y además tenemos un solo libro para un trimestre y comentarte que nuestro primer libro fue uno tuyo, instrucciones para salvar el mundo. Fidelicé a todo el mundo. Fidelicé a todo el grupo, que no ha hecho más que aumentar, ¿no? Y aparte también estoy en otro grupo con Fernando. Bueno, yo puedo decir de momento que estoy emocionado. El poder tener delante y en directo a Rosa Montero. Sí que me siento realmente emocionado porque soy un lector bastante voraz y entonces cuando encuentro a una autora que profundice y que ha hecho cosas tan bonitas, pues siento que estoy en el sitio. Hola, mis queridos amigos de Cartagena, amigos del Mandarache, soy Rosa Montero, soy escritora, soy novelista, también escribo cuentos y también soy periodista en el diario El País. Y bueno, escribo ficción desde que era muy pequeña. Los novelistas por lo general hemos empezado a escribir de niños y mis primeros cuentos los escribí con cinco años y eran de ratitas que hablaban. Así que desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo. Es una pasión para mí y un viaje maravilloso que a veces consigo compartir con vosotros los lectores, cosa que es un lujo. Un beso para todos. Bueno, decirte eso, que esto es una pequeña representación de todos los lectores que tenemos, que pertenecen al club de lectura. Han venido ellos dos, pero te seguimos prácticamente en media Cartagena, seguro. Estuviste en el 2007, que ganaste el premio Mandarache. Sí. Y también esta obra, la historia de Red Transparente, ganó el premio ¿Qué leer? al Mejor Libro del Año, de Alfaguara. Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro, luego regreso a la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta. Un sólido portón de metal y madera que no tardan en hacerse tritas. Pesados y sudados, hombres de hierro se amontonan en la entrada. El comienzo de Historia del Rey Transparente. Bueno, me encantó. Es del 2007 el premio Madre del Amor Hermoso. ¡Qué horror cómo pasa el tiempo! Es un premio precioso. El hecho de que te vote así la gente joven, me pareció... Bueno, es uno de los premios que más me gustan de todos los que me han dado en mi vida. Como he dicho antes de que empezáramos a grabar esto, os amo a todos los mandaracheros, a todos los que estáis con relación con esto. Así que, nada, me encantaría estar ahí. Rosa, eres una gran feminista. Lo has demostrado con tu obra y con tu vida. Te doy las gracias por ello como persona, no solo como mujer. Porque yo creo que el que la mujer se demuestre lo que vale, también es algo muy bueno para el hombre. Y bueno, como protagonista de la novela que hemos leído, es Leola, un modelo de mujer muy inusual en el siglo en el que se desarrolla. Esta mujer tiene que vestirse de hombre para tener una vida más fácil, para conseguir su objetivo. Como otras muchas mujeres, también he leído en alguna de tus obras y se tuvieron que disfrazar de hombres. Ese sacrificio se hizo en la antigüedad, pero ¿qué sacrificios crees que tenemos que hacer las mujeres ahora para obtener nuestro puesto? Pues es una pregunta muy interesante y muy compleja, Ana. Porque, vamos a ver, en primer lugar, efectivamente, mi Leola es una mujer que en una situación de guerra, en el siglo XII, pues se trabiste, se viste de un guerrero para que no la maten, ¿no? Para, precisamente, en ese mundo de violencia, tiene 15 años, está sola, pues para sentirse más protegida. Pero, a lo largo de la novela, como tú bien sabes, se pasa la primera parte de la novela vestida de hombre, la segunda parte de la novela vestida a ratos de hombre y a ratos de mujer, la tercera parte de la novela vestida de mujer, ya, ¿no? Entonces, como primera lectura del libro, evidentemente, pues nos está hablando, como tú bien has señalado, la primera lectura es una metáfora, es un símbolo de, no solo de tantísimas mujeres, que a lo largo de la historia se han tenido que travestir, literalmente, de hombres. Ha habido montones de mujeres. De hecho, en el Quijote hay varias que aparecen vestidas de hombres, en la historia del Quijote. Hay que aparecen, además, sin que se las señale, sino que se cuenta, se habla de que iba vestida de hombre, porque era algo bastante habitual, quiero decir. O sea, no es que fuera una cosa extraña, ¿no? Pasaba mucho a lo largo de la historia, ¿no? Pero, además, también, metafóricamente, en todo el siglo XX, la propia Simone de Beauvoir lo contaba y tal, esa cosa de que tener que ser como hombrecitos, mimetizarnos con el hombre para que nos aceptaran, ¿no? En el fondo, en realidad, de lo que habla, de verdad, este trayectoria del personaje en la historia del Rey Transparente, es la necesidad que tenemos todos, hombres y mujeres, de buscar nuestro lugar en el mundo, de encontrar nuestro propio lugar en el mundo. Porque absolutamente todos, hombres y mujeres, de alguna manera, salimos al mundo disfrazados de quién no somos, respondiendo a deseos de los otros sobre nosotros. Estamos más tendentes a construir una vida que responda a los deseos de los otros sobre nosotros que llegar a descubrir cuáles son nuestros verdaderos deseos, cuál es de verdad nuestro lugar en el mundo. Este es uno de los grandísimos, más profundos, más importantes aprendizajes vitales que una persona puede hacer, un hombre y una mujer. Y, de hecho, cuando hablo de responder deseos de los otros, gran parte de esos deseos son los deseos maternos y paternos, que son, verdaderamente, son un mandato, pero como si nos lo hubieran tallado en piedra en las tablas de la ley, ¿no? Tendemos a pasarnos media vida, si tenemos suerte, y algunas personas la vida entera intentando ser lo que, no ya lo que nuestros padres y nuestras madres pensaron para nosotros, sino lo que nosotros creemos, que nuestros padres y nuestras madres creían para nosotros, que a lo mejor ni siquiera es verdad, ¿no? Entonces, en el fondo la novela habla de eso, o sea, habla de ese trayecto afanoso, complicado, dudoso, de prueba y error que tenemos que hacer todos para encontrar nuestro lugar en el mundo, si es que tenemos suerte, si es que tenemos suerte. Aparte de eso, yendo ya a la cuestión femenina, que como tú has dicho, además, al principio me ha encantado, en tu pregunta, el feminismo no es una cosa de mujeres, el feminismo es exactamente igual de importante para hombres como para mujeres, porque estamos cambiando, unas cinco o seis generaciones llevamos cambiando una situación social y cultural milenaria, que llevaban milenios, y ese cambio nos cambia a hombres y mujeres, cambia los estereotipos a los que nos tenemos, hablando de ser tú mismo, los estereotipos a los que nos tenemos que plegar, ¿no? Y que nos esclavizan, tanto a hombres como a mujeres, son como un marco estereotipado que nos obliga a ser de una determinada manera y que no tenemos por qué ser de esa determinada manera, hombres y mujeres. A las mujeres dentro de esta especie de teatrillo absurdo que es el sexismo, nos ha tocado un papel todavía peor, porque nos toca además un papel secundario dentro de la obra de teatro, pero tener que jugar todos esa obra de teatro en vez de vivir la vida, es malo para todos. Y no me cabe en la cabeza que a estas alturas del siglo XXI haya una persona con un mínimo conocimiento cultural, no digo muy grande, digo mínimo, hombre o mujer, que no sea antisexista, de la misma manera que creo que hay que ser antirracista, para mí es una evidencia, es algo absolutamente esencial. Hasta principios del siglo XX no se nos permitió estudiar en las universidades. En España creo recordar que fue en 1909, creo que fue. Hasta entonces no pudimos estudiar en las universidades en España. Y en el mundo, pues más o menos por ahí. Hasta mediados del siglo XX no se nos dejó votar. ¿Qué estamos hablando de ayer? Estamos hablando de ayer, ¿no? Entonces, y todavía hay sitios en donde, pues en Arabia Saudí solo pueden votar en las municipales, por ejemplo, ¿no? Todavía hay sitios que no pueden votar. Y que no tienen, son ciudadanas de pleno derecho. Sigue existiendo un sexismo brutal en gran parte del mundo, pero el aumento, el desarrollo, digamos, de esa nueva conciencia ciudadana, cívica, humana, pues ese cambio cultural colosal está siendo realmente muy rápido. Y ha habido, en los últimos cinco años o seis, ha habido un salto, otro más, un salto hacia adelante con esto del Me Too y demás. Y uno de los ingredientes importantes de ese salto hacia adelante ha sido precisamente la incorporación multitudinaria, diría yo, de los hombres al movimiento. Yo me acuerdo que la última manifestación normal del 8 de marzo en Madrid, que fue la de 2019, ¿no? Que fue la mayor manifestación del mundo y de la historia, la mayor manifestación feminista del mundo y de la historia. Estuvimos 370.000 personas según la policía municipal, ¿no? Pues en esa manifestación el 40% eran hombres. Y esto, simplemente cinco años antes, no hubiera pasado. ¿Qué tenemos que tener claras las mujeres? Pues tenemos que tener claras una cosa evidente, que la ideología machista, sexista, es una ideología en la que nos educan a todos. Y que todos y todas tenemos parte del cerebro comido por el prejuicio. Los prejuicios, como su nombre indica, están antes del juicio. Y son insidiosos, no los vemos, no nos damos cuenta. Cuando tienes un prejuicio no te das cuenta de que tienes un prejuicio, ¿no? Entonces ese es el problema para intentar salvarnos. Y todos y todas tenemos prejuicios, nos quedan restos de prejuicios sexistas. Por ejemplo, se están haciendo ahora montones de estudios maravillosos que están sacando ejemplos alucinantes. Se han hecho en España y se han hecho en el extranjero. En los médicos de atención primaria. Cuando vas a un médico de atención primaria, a los hombres y a las mujeres con los mismos síntomas. Van hombres y mujeres con los mismos síntomas. Bueno, pues a los hombres con los mismos síntomas les mandan más pruebas diagnósticas. Y a las mujeres con los mismos síntomas nos mandan más ansiolíticos. Tócate las narices. En España las mujeres tardamos un 13% más en llegar a un especialista. Porque no nos creen como creen al hombre. ¿Y quiénes son los médicos de atención primaria? Una mayoría de mujeres doctoras. O sea que no nos creemos ni nosotras. No nos damos el mismo valor ni nosotras. Porque está el maldito perjuicio. Tenemos que tener muy claro eso. Intentar no caer en esa mirada que sigue desdeñando a la mujer. Que sigue considerando lo femenino como lo secundario. Como lo anormal. Como lo diferente. Como lo que vale menos. Como lo que no se ve. Seguimos siendo más invisibles. Seguimos teniendo. Nosotras mismas. Las nuevas generaciones un poco menos. Pero no seguimos dándonos la importancia que tenemos que dar a nuestro deseo. Hablando del lugar en el mundo. Y de conquistar ese lugar. Nuestro deseo tiene que ser lo más importante de nuestras vidas. Como lo es para los hombres. Y vivan ellos. No es una crítica a los hombres. Tenemos que imitarles en eso. Nuestro deseo va a misa. Tiene que estar por encima de todo. Y tenemos que intentar construir nuestra vida para conseguir nuestro deseo. Como hacen ellos. Yo estoy harta de que lleguen. Voy a festivales de literarios y tal. Y estoy harta de que lleguen autoras jóvenes. O medio jóvenes. O de treinta y tantos años. Pero que acaban de sacar su primera novela. Que me digan. Bueno, sí. Yo he sacado una novela. Bueno, es una novelita. Me dan ganas de echarles un vaso de agua fría por la cabeza. Yo, ¿cómo que es una novelita? A ver que cuando viene un autor hombre y me dice. He sacado una novela. Bueno, es una novelita. Jamás. Yo quería solamente hacerte una postilla. A lo real de lo que acabas de decir. Yo recuerdo. Tengo sesenta años. Y cuando me casé a los treinta y tantos. Mi mujer es una mujer feminista. Iba en las manifestaciones de las locas. Y eran pocas. Y eran locas. Y estaban señaladas. Y hoy, gracias a... Gracias a Dios. Hay miles. Y son miles. Yo, como maestro, en la escuela, todos los ocho de marzo he hecho una reivindicación a mis maestras compañeras. Y estoy completamente convencido de la necesidad de la mujer al par con el hombre para construir el mundo real y válido. Y ante ayer, yo mismo me encontré contando un chiste absolutamente machista y grosero. Y yo no me quería creer, me quería meter debajo de las losas. Pero eso lo llevo yo en mi subconsciente. ¿No? Bueno... Sobre el libro. Volvemos al libro. Volvemos a la historia de la red transparente. Volviendo al libro, cuando lo leí, me asombra la capacidad que tienes de recrear el ambiente medieval con todos los personajes y todas las situaciones. ¿Cómo consigues esa información, esa documentación, para poder hacerlo tan creíble? Realmente yo creo... Estoy muy orgullosa de Historia del Red Transparente, que es mi novela más ambiciosa. Y siempre digo en mis clases que hay que tener muchísimo cuidado con la documentación para las novelas. Para las novelas, mucho cuidado. Tiene que ser una documentación viva. Y ahora voy a explicar lo que llamo una documentación viva. Porque hay muchos libros en donde te das cuenta que el peso de la documentación hace que no vuele el libro, que no vuele la novela y que sea realmente como un peso muerto. Y eso puede pasar muy fácilmente. Yo no decidí nunca en la vida. No es que a mí se me ocurriera de repente o voy a hacer una novela medieval. Y entonces me puse a leer libros medievales para ver qué encontraba o de una época que es como a veces la gente hace los libros. A mí me parece que esa es una vía nefasta. Yo no escojo las historias que cuento, sino que las historias me escogen a mí. Y la historia del Red Transparente apareció un día porque sí apareció en mi cabeza. Son como sueños que sueñas con los ojos abiertos. Y de repente... Yo no sé dónde estaba, por la calle. Y de repente se encendió. No sabes por qué se encendió en mi cabeza esta imagen, que era un campo pedregoso lleno de rocas y seco y con un calor espantoso y la tierra rajada. Y un grupo de campesinos arando esa tierra espantosa. Un grupo que en esas primeras visiones no llegas a verlo bien. Es un grupo pequeño, dos, tres campesinos. Pero lo que sí vi es que no tenían animal, sino que uno de ellos iba atado a la reja del arado y entonces en ese esfuerzo ímprobo y terrorífico en esa tierra, pues iban ahí arando, arando con la reja. Bueno, y en el campo de al lado, pues vi, porque lo veía, a 400 hombres de hierro matándoselos unos a los otros, vestidos de armadura, con espadones, con los caballos. Y entonces es que es algo que estás ahí, ¿no? Y de repente escuchas las blasfemias de los campesinos al empujar el arado y huele su sudor, pero además escuchas los alaridos de dolor y de furia de los guerreros y el chirrido de los mandobles en los pectorales de las armaduras y el olor de las vísceras expuestas sobre la sangre, ¿no? O sea, que está... Y claro, cuando vi eso, me inundó, ¿no? Me emocionó, me pareció increíble, ¿no? Y me dije que es cuando empiezan las novelas. Yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo, ¿no? Las novelas empiezan luego a partir de esa primera imagen, que yo lo llamo el huevecillo, empiezan a crecer de una manera muy orgánica, como un arbolito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te fijas con más atención, te fijas en el grupo de campesinos y dices, son tres, son dos, bueno, son dos hombres. Es un hombre, un padre con un hijo y una hija de 15 años, ¿no? Entonces, son siervos de la gleba, que eran como esclavos, claro. Entonces, en un mundo de batallas y de violencia. Y entonces, el señor del que son como esclavos, siervos, va a venir y llevarse al padre y al hermano a la guerra, como hacían. Eso es lo que pasaba. Y ella se va a quedar sola, ya tiene 15 años en este mundo de violencia. Y para protegerse, va a entrar por la noche en este campo, porque entonces, en aquella época, las batallas terminaban al caer el sol y se reanudaban a la mañana siguiente al amanecer. Va a entrar y va a pelar a un caballero muerto. Así, así de fácilmente va creciendo la novela. ¿Por qué se me ocurrió eso? Porque cuando yo vi ese campo de al lado, 400 guerreros matándose vestidos de armadura, es cuando me di cuenta de que era una novela medieval. ¿Por qué iban vestidos de armadura? Punto. Ahí me di cuenta, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió eso? Pues porque a mí me gusta mucho la historia, pero no las novelas históricas, que no me gustan, las llamadas de género novelas históricas. Me gusta la historiada de historiadores, porque hay historiadores, además, que escriben de maravilla. Y me gusta, sobre todo, la época grecorromana y, sobre todo, la Edad Media. Y me había dado, como nos dan todos los lectores apasionados, me había dado una temporada que llevaba, pues yo qué sé, un montón de años, varios años, leyendo muchísima historia medieval. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba metida, mi hábitat mental estaba en la Edad Media y la documentación estaba de antes. A eso le llamo la documentación viva. Es que yo llevaba años leyendo. Pero años, por mi propio placer, lo que me pasó cuando se me ocurrió que iba a hacer la novela es que tuve que releer todos los libros tomando notas, porque, claro, pero ya sabía lo que iba a buscar. Tenía que tomar notas porque de memoria no quería poner un dato mal porque no lo tenía concreto, pero ya sabía lo que iba a buscar. No me puse a buscar documentación a tontas y a locas, ¿no? ¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache. Pues ahora, Rosa, vamos a pasar, porque como te he comentado al principio, somos muchos los que te leemos y no podemos estar todos hoy aquí en la mesa. Te voy a pasar algunas, te vamos a pasar algunas preguntas que hacen los tertulianos de otros sectores. ¿Por qué es tan desafortunada en el amor al no encontrar hombre adecuado? Ya que es una mujer muy luchadora, pero la verdad que en el amor es un desastre. Hombre, yo no creo que sea un desastre. Con León le va de maravilla. Yo creo que al final consigue precisamente encontrar una historia de amor magnífica. O sea que lo mismo que decíamos antes, que es la historia del retransparente es uno de esos libros en donde hay libros que son más parciales, que tratas temas más pequeños y libros más totales. Entonces, en Historia del retransparente, que como os he dicho, que es mi novela más ambiciosa, es uno de esos libros totales que quieres contar cómo es una vida. De lo que trata ese libro es de la historia de una vida. De la historia de una vida que en aquella época, aunque muera a los cuarenta y tantos, es ya una vida entera. Y de cómo te construyes esa vida. Y de llegar, de cumplir esa vida con la satisfacción de una vida hecha. O sea, con todas sus durezas, sus pérdidas, sus pagos, sus heridas, sus cicatrices, sus dolores, sus angustias, sus errores, sus culpas. Pero al final, con la asunción de que esa vida, pues vale, es una vida razonablemente buena y vivida hasta el final, ¿no? Entonces, de la misma manera que decíamos antes que es que cuenta el trayecto ese de encontrar tu lugar en el mundo y que ella consigue encontrar su lugar en el mundo. Al encontrar su lugar en el mundo, también consigue encontrar. Evidentemente, si no encuentras tu lugar en el mundo, va a ser mucho más difícil que tengas buenas relaciones con los demás. Y no solo con tus amantes o con tus parejas, sino con tus amigos también, con tu familia, ¿no? Entonces, cuando ella encuentra su lugar en el mundo, pues puede tener una relación mucho mejor con León y a mí. Yo creo que la relación que tiene con él es magnífica, vamos. No creo que se pueda tener... Me parece invidiable. ¿Cuándo le entró la inspiración para afasar esta novela en el siglo XII? Ya te digo que tú no escoges las historias, sino que las historias te escogen a ti y que aparece de repente como si estuvieras durmiendo. De la misma manera que por la noche duermes y aparecen tus sueños, pues las novelas aparecen como un sueño que sueñas con los ojos abiertos, ¿no? Cuando cayó en mis manos este libro fue en el 2005 o el 2006. Me dijo... Me dejó una interrogación o vacío con esa página en blanco. Pensé que era el defecto de la editorial. He vuelto a leer el libro. Me ha gustado más que la vez pasada. No tenía un grupo de lectores que me dieran luz sobre el libro. Cuando tú me nombras, ya no estoy. Yo creo que es la mentira. Espero que me lo explique. Gracias. Qué interesante esa respuesta. No, no es la mentira. Luego diremos cuál es. Pero bueno, me encanta lo que me cuentas. Muchas gracias por leerlo otra vez y que te haya gustado más. Pasó muchísimo. Cantidad de gente salía de las... Me lo contaron los libreros. Salía de las librerías la gente y volvía a entrar casi como que está mal el ejemplar porque se pierde falta la última página y los libreros tenían que contar que no. Bueno, es un juego dentro del libro. Es decir, la novela termina antes. Eso no es el final de la novela, evidentemente, pero es un juego que entra dentro de lo que es la novela. Esa historia del Rey Transparente no se puede contar porque cada vez que se intenta contar les pasa de todo. Entonces, pues ahí en ese apéndice es una manera de hacer entrar al lector al mundo del libro. Mira, para mí entre la realidad y la fantasía hay una frontera muy tenue. No hay... No son... No está completamente dividido. Hasta aquí llega la realidad y aquí está la fantasía para nada. Es decir, en nuestras vidas hay mucho cuento, hay mucha imaginación en tu propia, en nuestra memoria, por ejemplo. Recordamos cosas que creemos que recordamos cosas, pero es mentira. La memoria es un cuento. Es un cuento que nos contamos y que vamos cambiando a medida que crecemos. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que he recordado hace 20 años. Y tengo un hermano que os habrá pasado, ¿no? Con amigos o con hermanos. Tengo un hermano con el que de cuando en cuando pues hablo como hacen los hermanos de cosas de la infancia que hemos vivido juntos, ¿no? Y muchas veces terminamos discutiendo porque es que no tiene nada que ver. Los padres de mi hermano no son mis padres, vamos. No sé de dónde se los ha sacado, no tiene nada que ver. Porque la memoria es un cuento. O sea, que quiero decir con esto que dentro de lo que creemos que es la realidad hay muchísima, muchísima imaginación. Y dentro de lo que creemos imaginaria hay mucha realidad. Bueno, entonces, este es un juego para que el lector se sienta dentro también. Se dé cuenta de que al leerte en una novela estás cayendo dentro de esa novela. Una novela es un fragmento de vida. Uno cuando leo una novela, a mí me pasa una novela que me gusta, estoy viviendo dentro de esa novela y además he vivido algo. Es una experiencia vital leer una novela que me ha gustado y que me ha contado algo. Entonces, pues naturalmente en ese anexo que se va a contar la historia del Rey Transparente que no la vas a dejar sin contar. La intentas contar pero no se puede contar qué va a pasar porque no se ha podido contar en todo el tiempo. Entonces, desaparece. Lo mismo que les pasa a los otros personajes a ti como lector caes como personaje en el libro. Desaparece también para ti la historia. No puedes terminar de saberla y es un acertijo clásico y es el silencio. Cuando me nombres ya no está, es el silencio. Y además está dentro de la primera página de la novela está la respuesta, está el silencio. Se habla del silencio y tal. Entonces, es ese silencio que también merodea toda la novela. Es decir, el silencio de la represión, de cuando llegan, de los inquisidores, el silencio que obligan a los inquisidores. Rosa Montero y Leula ¿son la misma persona? No, no, pero a mí no me gusta hacer literatura autobiográfica justamente porque escribir novela es viajar al otro o a los otros y es una maravilla poder vivirte en otras vidas. Pero fíjate que yo creo que los personajes Leula se parece mucho a Bruna Husky o Bruna Husky que es un personaje posterior mío se parece mucho a Leula. Bruna Husky es una androide del siglo XXII protagonista de tres novelas mías de ciencia ficción que se llaman Lágrimas en la lluvia El peso del corazón y tiempos del odio y bien mirado aunque una es del siglo XXII y la otra es del siglo XII pues se parecen son personajes que se parecen bastante y que de alguna manera en un sentido profundo no en un sentido superficial en un sentido más bien simbólico o metafórico de alguna manera sí que hay bastantes cosas posiblemente que resuenen dentro de lo que yo soy. En el libro por ejemplo soy en parte en este en concreto soy más Bruna Husky todavía que Leola pero en este en concreto en parte tengo cosas de Leola pero tengo cosas de Nineve de Nineve la narradora de historias Casi al final de la vida de Leola se reencuentra con Jack ¿por qué decides que no se ve a conocer ella a él? Porque es que son es como dos dos islas que han empezado flotantes que han empezado una deriva y que se han ido a mundos completamente distintos es decir Jack sigue siendo el Jack que era pero ella no tiene nada absolutamente nada que ver con aquella Leola nada nada es nada o sea el camino que ha hecho Leola que es cuando decíamos antes que es una vida que yo creo que es una vida plena tal muy plena pues ese camino es tremendo y no quiere porque ya no es ella porque no van a poder porque ya no va a tener que decirle a él porque va a sentirse el otro también sin palabras con qué palabras se van a hablar no tienen ya nada que ver nada nada que ver así que mejor conservar a Jack en el recuerdo de lo que fue cuando los dos sí se querían porque estaban en el mismo mundo ahora están en mundos completamente distintos hola mis queridos amigos soy Rosa Montero escritora novelista periodista y quería contaros una manía que tengo cuando leo sabéis hay gente que tiene como una especie de respeto casi sagrado por los libros y para mí no para mí los libros son en realidad aparte de ser un talismán maravilloso si tengo un libro a mano me parece que nada muy malo puede pasarme pero aparte de eso son como amigos son criaturas vivas que me acompañan a lo largo de mi existencia entonces no les tengo ningún respeto sino que tengo con ellos una complicidad y un cariño enorme y una de las cosas que hago precisamente es escribir en los libros o sea que utilizo cada libro sobre todo cuando son ensayos o biografías libros así que bueno en las novelas escribo menos pero sobre todo en eso en ensayos en biografías en libros de divulgación científica que leo mucho pues utilizo los márgenes del libro para tomar notas y también las páginas en blanco de cortesía que dan pues tomo notas del libro en esas mismas páginas así que utilizo el libro como cuaderno de notas del propio libro los tengo todos llenos de manchurrones por lo tanto pero vamos a mí es que no me molesta al contrario me parece que eso es como os decía antes pues una relación llena de vida con esos compañeros que son los libros vamos a pasar ahora a los audios de los tertulianos con las opiniones sobre la historia de rey transparente que es lo que opinan ellos el personaje que más me ha gustado ha sido el de Nini y por qué pues siempre me ha llamado la atención en los libros y en las películas pues esos personajes que van de curandera de hechicera con sus pócimas Duoda me parece un personaje muy interesante al principio se presenta como una dama amable sofisticada inteligente que quiere disfrutar de los placeres pero sin embargo va evolucionando y se transforma en un personaje cruel y oscuro que llega incluso a despertar el rechazo quizá por este cambio que creo que se provoca en el lector según avanza el relato es por lo que el personaje me ha gustado más a mí lo que más me gusta de Rosa Montero es que todas sus novelas son actuales aunque como en esta de historia del rey extraparente se desarrolle en el siglo XII y me encanta que su personaje se haga pasar por hombre para hacer valer su fortaleza la historia me ha atrapado desde el primer momento la época medieval que se narra la riqueza de personajes el desarrollo de la trama la sucesión de aventuras la construcción del relato en primera persona me han hecho vivir el relato muy intensamente gracias por esta lectura lo que destacaría de la novela sin duda es la visión femenina de la obra la protagonista a lo largo de la misma alterna etapas en las que se ve obligada a vivir actuar e instruirse como un hombre para sobrevivir y cambiar su destino pero en ningún momento pierde por así decirlo su esencia femenina y por lo tanto su percepción de una realidad que es mucho más desfavorable a la mujer esta visión se ve reforzada por otra parte por dos personajes que para mí son muy importantes aunque son en cierta forma contrapuestos como son Nineveh y Duoda también es verdad que estos personajes al igual que Leola no son un ejemplo representativo de la mujer o del modelo femenino de la época Ana Carmen nos quiere contar algo que pasó que vivió que vivió hace unos años ¿qué fue? Sí pues una anécdota que tengo contigo Rosa es que yo te conocí personalmente bueno como espectadora en una mesa redonda que hiciste en Málaga en la Universidad de Málaga en el año 97 hace unos años que vivo aquí pero bueno como no era una mesa redonda cerca del 8 de marzo una mesa hablando de la mujer y bueno también luego leí posteriormente que tú eres miembro de honor de la Universidad de Málaga me nombraron sí sí bueno un orgullo sí oye aparte de eso que maravilla los comentarios que quiero comentarlos solamente para dar las gracias que hay comentarios tan preciosos y tan tan inteligentes y tan curiosos y me han encantado y tan generosos y bueno muchísimas gracias de verdad bueno algunos han quedado algunos en el tintero porque no entraban todos en el podcast pero hay muchas muchas más opiniones yo descubrí a Rosa Montero cuando estaba estudiando COU que aunque no existía el premio Mandarache también había iniciativas que promovían la escritura y la lectura en el instituto hicieron un concurso de creación literaria y yo me llevé el primer premio con un relato breve que había presentado y el premio consistía en un cheque para canjear en una librería de aquí de Cartagena por lo que me apeteciera coger así que me fui tan contenta con mi chequea de la librería y me puse delante de la estantería había algunos libros que yo ya tenía ganas de leer y les había echado el ojo pero vi uno que me llamó mucho la atención que se llamaba Temblor de una tal Rosa Montero yo no conocía no había leído nada de ella y bueno me lo eché me lo eché a la bolsa y cuando llegué a mi casa tenía muchísima curiosidad fue el primero que cogí y de verdad que me encantó y desde aquel momento soy muy fan de eso hace 30 años así que bueno pues continúo siendo muy fiel ahora ya bueno hemos hablado mucho rato de tu historia del Rey Transparente y ahora pues queremos hablar un poco más de la actualidad y Fernando te quería hacer una pregunta bueno antes te quería decir que mi mujer me ha recriminado duramente no haber leído todavía Lágrimas en la lluvia y vas a hablar con Rosa y no no te has leído todavía no te preocupes lo haré lo haré vamos pero te quería preguntar ahora mismo qué qué cosa o qué qué tema hay en el ambiente actual que te esté atrapando para quererlo escribir no no en realidad las novelas no nacen en lo más actual porque necesitas que pase por tu estómago que lo dijeras que haya una lejanía y una que lo madures ese tema y luego surja como decíamos antes desde el inconsciente cuando cuando le toque así que la actualidad inmediata no es lo mejor para la novela por ejemplo la pandemia seguro que saldrá en novelas pero para que salga bueno ya ha salido pero de una manera más superficial o con ensayos así rápidos y tal pero para que de verdad empiece a dejar huella en las novelas pues yo creo que pasarán cinco o seis diez años quizá y a lo mejor dentro de diez años pues lo que hay es un montón de novelas que curiosamente coinciden en hablar de soledades extremas pero no de pandemia sino de un farero que está perdido en no sé dónde o sea porque eso se digiere y sale de otro modo así que la actualidad no sale por ahí lo que estoy presentando la actualidad la usas en el periodismo para los artículos y tal pero para la novela pues va por otro el ritmo es completamente distinto lo que estoy preparando ahora que llevo ya un año pico o más leyendo mucho y tomando notas es un libro de esos míos raros que es medio ensayo y medio ficción como uno que se llama La loca de la casa o como la ridícula idea de no volver a verte entonces ese es un libro de esos ya ya os digo mixto y que será sobre creación y locura que es un tema antiquísimo ya Aristóteles decía que había siempre que había un gramo de locura en la mente de los de los grandes hombres decía él ¿no? o sea pues sí de los artistas y tal ya desde siempre se ha pensado que la creación está unida a cierto trastorno mental entonces quiero hacer un libro sobre eso Rosa has cultivado casi todos los los géneros literarios además de la novela relatos literatura infantil y juvenil artículos periodísticos incluso teatro ¿en qué género te encuentras más cómoda? y otra segunda pregunta si hay alguno que se te resiste especialmente bueno empezando por la por la segunda no es que se te resista es que si te apetece te tienen que apetecer te tienen que salir tienes que tener te vuelvo a repetir que no escoges los libros que haces los libros te escogen o sea te tiene que tiene que ser algo que te fluya ¿sabes? para hacerlo ¿no? o sea que si si no hago algo es porque no me sale porque no me apetece ¿entiendes? por ejemplo no soy escritora de poesía no me sale he escrito prosa desde pequeñísima y puedo hacer prosa poética pero no poesía no he escrito debo ser la única o único español que no he escrito en su vida una sola poesía porque ni siquiera en una servilleta de papel de un bar ¿no? o sea pero es que no no me tienta no es que me resista es que no me tienta expresarme por ahí ¿no? pero bueno para mí el género en el que me siento más no solo más a gusto más a gusto es una palabra sería mal expresado eso porque es muy es muy costoso es muy trabajoso es la novela ¿no? es un el tránsito de una novela suele tener momentos siempre muy duros en el sentido de que lo más lo habitual es que en los dos o tres años que tardas en escribir una novela haya un momento de uno dos tres meses en donde te sientes perdida crees que se te está muriendo la novela te sientas todos los días a escribir y todos los días tiras eso que has escrito porque no te gusta y así una semana y otra semana o sea que no es que sea que yo me sienta más cómoda en la novela pero es lo que más me gusta porque es el viaje más es el viaje más fascinante es el viaje que te lleva más lejos es el viaje más hondo es el que te cambia la vida es una experiencia vital brutal ¿no? entonces a mí lo que me parece absolutamente maravilloso es escribir novela Rosa tú tienes premios bueno innumerables premios y ahora vas a recibir a final de abril el premio Castellón Negro 2021 por tu trayectoria ¿qué sientes? o sea después de tantos premios ¿sigues sintiendo los mismos nervios? la misma emoción es fantástico vamos había ¿os acordáis de la Wallis ¿no? la mujer esta del rey Enrique de Inglaterra que abdicó para irse con ella la Wallis os suena ¿verdad? el anterior el hermano del padre de la actual reina pues abdicó antes de la guerra porque se enamoró de una divorciada la Wallis y la Wallis decía una frase que era tremenda era una tía terrorífica y anoréxica perdida y decía nunca se es lo suficientemente rica ni lo suficientemente no nunca se es demasiado rica ni demasiado delgada que es una barbaridad no me gusta nada lo que indica de esa mujer ¿no? pero bueno decía eso es una frase curiosa ¿no? bueno pues yo para fraseándalo diré nunca se tienen demasiados premios o sea nunca se tienen demasiados premios porque vienen también los escritores somos personas tan inseguras verdaderamente nada no hay nada que te diga objetivamente no hay una medida objetiva para decir que lo que estás haciendo está bien la historia de la literatura nos muestra que ni el hecho de tener lectores o no tenerlos tener buenas críticas o no o no tenerlas tener premios o no tenerlos indica nada sobre la calidad real de tu de tu literatura así que vamos escribiendo en el vacío en la oscuridad avanzamos en la oscuridad más absoluta y como es algo por otro lado tan íntimo y tan trabajoso te pasas ahí tres años realmente inventando cosas inexistentes y dejando la vida en eso pues necesitas que al cabo de esos tres años haya alguien que te diga oye yo esto lo leo y me gusta por eso necesitamos tanto al otro necesitamos tanto a los lectores la historia de la literatura está llena de escritores que perdieron por alguna razón a sus lectores que no volvieron a ser publicados que fracasaron y que se volvieron locos que terminaron se suicidaron o que terminaron un psiquiátrico o que hicieron de su vida un disparate entonces los premios nos dan son una cura para esa para esa herida inacabable de inseguridad y de angustia esa inseguridad patológica esa 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 menesterosidad que nos hace depender tanto de la mirada y del criterio y de la lectura ajena entonces los premios insisto pues son muy terapéuticos ¿qué recuerdos tienes de tu paso por Cartagena en el año 2007 cuando veniste a recoger el premio? fue fantástico fue recuerdo un salón de actos llenísimo de gente joven maravillosa recuerdo un ambiente electricizante una alegría una fiesta del libro una fiesta de la lectura recuerdo luego una comida en un sitio magnífico un paseo precioso fue estuvo muy bien muy bien muy bien una pena que ahora estemos todos tan separados pero bueno mañana me vacunan en hora una para mí misma porque a ver si nos vacunamos todos ya de una vez bueno ya sabes que celebramos este mes de abril el día internacional del libro y vas a estar presente nosotros en Cartagena en las bibliotecas municipales hacemos una semana que se llama Abrir libro vas a estar presente en esta semana ahora vamos a escuchar los pues tertulianos que han leído otros libros tuyos y que nos los quieren recomendar una obra de la autora que recomendaría por su originalidad sobre todo es la ridícula idea de no volver a verte es una obra muy diferente a esta pero que me encantó pues comento que su lectura fue muy apasionante íbamos de un personaje con sentimientos de ternura humor y dureza Matías no aceptaba la muerte de su mujer y siendo taxista recorre la ciudad tropezando con unos personajes médico de urgencia la bella negra Fasma Daniel cerebro y la autora logra ilusionarnos en su trama desde el principio esa instrucción es para salvar el mundo esa recomendaría para la lectura de Rosa Montero pues historias de mujeres que da una pinzolada de mujeres muy interesantes de la historia artículos del país que lo recopiló en un libro y también me gustó mucho la buena suerte que es una historia de amor pero que su lectura es muy agradable porque es la vida misma con todo lo que lleva la lucha por por vivir entre una pareja un programa para niños y mayores un programa original de Mandarache muchas gracias Rosa por estar erratico no quiere decir algo creo y no no he llegado aquí emocionado y te aseguro que me voy levitando que monos muchísimas gracias sois un lujo de verdad muchas gracias a todos los que habéis dicho tantas lindezas y gracias por leerme porque como acabo de decir los lectores no os dais la vida pero de verdad literalmente o sea que gracias de corazón muchas gracias a ti la verdad está en los números el secreto en las palabras no os dais la vida no os dais la vida no os dais la vida Gracias.